Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RainbowSusage, estamos con Pablo y Kirsa de fondo Y acaban de publicar hace escasos minutillos, como estáis viendo por aquí, la imagen de la operadora Que por cierto, hemos tenido que ver diferentes, porque por ejemplo en el oficial tenemos esta pequeña animación como estáis viendo Y luego, como estáis viendo justo por aquí desde España, dice Afilada como una avispa, si la imaginación de uno es el único límite, no es precisamente nada que ella no pueda hacer Por tanto nos dan aquí ya como el esto de que es una mujer, de que es ella, vale, así que nada De momento no se puede comentar mucho más, ya se ve que estamos probando actualmente el tema de la nueva operación La verdad, bueno, lo dijimos el día de ayer, así que gente, ¿qué pensáis que va a hacer la nueva operadora? ¿Será atacante? ¿Será defensora? Hmm, pone una avispa y un robot ¿Tendrán algo que ver esa avispa? ¿Ese robot? Ah, no lo sé Pero bueno, como justo vimos en el vídeo de ayer gente, que se veía así un poquito la cara tal y cual Desde el día de ayer estamos jugando y probando todo lo que contiene o todo lo que pueden hacer Y en esta imagen se podía ver como era, o en este caso una mujer, ¿no? Porque claro, tampoco se podía decir nada, porque oficialmente no se podía decir Pero bueno, ¿qué os parece mi gente? Espero que os guste mucho esto, de momento el nombre diría que tampoco se puede decir No, no se puede decir No se puede Iba a decirlo, mejor no digamos nada Porque, porque no Pero bueno, gente, igualmente mañana se va a revelar algo, ¿vale? Porque pone, bueno, lanzamiento o... Sí, rebelde el operador justo mañana Así que mañana seguramente tengamos el trailer ¿Ah? ¿Será? ¿No será? Así que estén muy atentos mañana Porque vamos a ir con ellos Esto hacia el nuevo ver directo, para que luego solo lo sepáis Ni ayer hubo, mejor dicho, el día de ayer fue muy cortito Pero bueno, el día de hoy tampoco va a haber Porque vamos a estar grabando todo lo nuevo De, bueno, de la nueva season, del nuevo operador El nuevo operador de TC Así nada, mi gente Un placer y tendréis ahora mismo un vídeo de fondo, ¿vale? Decidme en los comentarios qué os parece Visualmente, ¿os gusta? ¿No os gusta? Por cierto, había preparado justo esto para que se vea más grande Ahí está, y no lo puedo hacer Una cosa, una cosa, por cierto Que la gente ponga en los comentarios Qué cree que va a ser, tipo, atacante o defensor Eso, eso, ¿qué pensáis que va a hacer, gente? Va a ser, o eso, va a ser atacante, va a ser defensor Como veis, hay un robotito Yo, claro, si puedo decir una cosa Es que se fijen bien en la imagen En las dos, tipo, en la temporada que se filtró Bueno, se filtró, que salió ya oficial No, filtraciones, nada Aquí no se hablan de filtraciones ¿Qué es eso? Nada Aquí, Ubisoft No divulgamos nada Aquí Es ahí Vale, ya está, ya podéis apuntarme Ya está, gente Hasta aquí el videíto de hoy Pues nada, aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis aquí la imagen en grande para que vosotros lo sepáis ¿Qué opináis que hace esta compañera? ¿Esta personaje? ¿Atacante? ¿Defensor? De mañana lo veremos Adiós Bueno, igual, ¿no? Sí, ya se verá Adiós Abra un vídeo de fondo ahora Adiós Vale, vamos a ir Escopeta, escopeta, escopeta Escopeta Vale, con escopeta me hacen falta matar a dos Por favor, comunicación entre vosotros, ¿vale? Literalmente, ibais cuatro Y como si fuerais vosotros todos solos, ¿eh? Literal Comunicarse, por favor Berindibana Vale Berindibana En verdad sí es buena ¿Crees que este es el nivel del evento de Doctor Curse? Son rollo diferente No lo sé No lo sé, la verdad Buena pregunta No lo sé, la verdad ¿Cuál creo que es mejor? Doctor Curse o este? No lo sé, la verdad Amaru que tiene que ser secundaria Segundo piso Sí, despacho y oficina Está en el objetivo ¿Cómo ha muerto ese? Se ha pirado, se ha pirado Ah, verdad Ah, vale, vale No me acuerdo Esa es la rompiencia de la ventana, ¿vale? Recuerda, yo cuando hablaba de eso me decía ¡Madre mía, qué traigo! Bueno, pues... Uf, me ha costado mucho, la verdad Del debajo creo que no se abre, ¿no? Vale Vale Literalmente, digo Eso que le ha pasado ¿Cuántas escopetas han sido, gente? ¿Cuántas escopetas han sido en total, gente? Me quedaré a ver el golpe Me cago, hombre Me ha luchado y me ha... A un toque, ¿vale? Vale, buena Quería matar a las escopetas, gente Me quedaba... Ipko, como consejo... Como consejo, Ipko Ellos matan cuerpo a cuerpo No te acerques No, me cago parió Piensa que el enemigo Es el cohete de la... De la Space X Y tú eres el muchacho ese que se acercó ¿Vale? Si te acercas Te mueven a palos Es que el disco hablo mucho con... Por Twitter Por el tema de... Space X y toda esa vaina El tema de los cohetes y tal Sí, armas de cinto Se supone que cuentan Tanto... Pistolas Bueno, todo lo que sea arma secundaria Tal cual Porque el arma secundaria Es lo que lleva en el cinto ¿Vale? Punto Todo lo que sea arma secundaria Debería entrar ahí Ahora, eso es la teoría La lógica Que este juego a veces Que no se llegue a por la lógica Puede ser, la verdad Me falta una con escopeta, gente ¿Estamos? Le ha pasado al Hank o al camino Y tú Iba a reforzar Digo, si ya te has reforzado Luego veo entonces, gente El tema de... Luego veo el tema de las pistolas A ver cuál es mejor y tal Cámaras en manos de Ria Tata perro Principal, ¿eh? Ok Vale, vale Vale, vale Me tengo que irnos nomás aquí en el aire Aquí Hay varias buggeadas, de hecho Pero tengo... Hay uno de ustedes que no sé si lo haremos Que es... Me desee para aquí con el drone ¿Vale? Luego lo hacemos Déjale que entre, ya Cuidado en el rappel Ok Gente en visa, ¿vale? Estamos todos ahí Y también está en el mismo bomba ¡Muerte ya, perro! ¡Dame tu arma! Te me voy a coger el arma, tío Guau De hecho, hay un bug Bueno, que no sé cómo se hace Pero puedes tener armas en defensa, tú Porque te coges un recluta ¿Cómo? No lo sé Pero bueno En el último vídeo de Jäger Hinshalf Aparece Muy interesante, cuanto menos ¡Adiós, Jäger! ¡Adiós, Jäger! ¡Adiós, Jäger! ¡Ságuatao! ¡Ságuatao! Estoy haciendo rappel a las piscinas Arriba ¡Ya, ya, ya! Sí que hay, ¿vale? Es muy complicado darle la ventana Es que eso es que es muy raro Unas veces te da Sí, sí Incluso haciendo rappel En rappel inverso que solo se te ve la cabeza Te dan, tío Y luego tú no das a nadie No, en rappel inverso Muy complicado y te maten, eh No llega Vale, pues Vamos a ir Estaría muy abajo o algo Porque vamos No Vamos a ver las piscinas Faltaría en principio uno Ah, cuando no tienen ningún personaje Este pan recluta Ah, va, que ya los tenemos ¿En serio? Hostia, joder Estoy pensando ¿Pablo? ¿Paramelo? Eh, no sé Es que el de normal Juega más tarde Juega entre unas ocho y media O nueve o así Ah, vale, vale, vale Sí, pero va Va a ser, no Va a ser directo de ranker No sé Ah, vale, vale No tiene programa en su canal Vale, vale Gente, es que tengo una cuenta Que literalmente es nivel Treinta y pico, cuarenta Que de hecho era una para una serie De jugando ranker con recluta Rock to the diamond con recluta Pero me olvidé de la cuenta No sé cómo se llama la cuenta Como tal, te juro No sé cómo se llama No me acuerdo del correo O sea, no Claro, es una cuenta que he perdido Y era una cuenta Que no tiene ningún personaje comprado Y para esto sería perfecto ahora La verdad ¡Ah! ¡Qué puta! Ahí pasó Sí, oficina y despacho, ¿vale? Dos, están en las dos A la relación Cargo del despacho Hay que mirar el baño Si está limpio Lo metido ¿Seguro? No, yo no le doy a este ¡Ah! No, no, no Pues no, no Está en otra Han empezado de frente diferente No son de... Dos espiral abajo, ¿vale? Vale, vale Pues no tengo ni idea, la verdad Tienes aquí a alguien a la derecha No más Menos mal, let's go Tiene que matar la escopeta, gente Con cuchillo es más fácil Pero no me lo... No me cuenta el desafío No hay servidores No hay servidores Ok Lo que tenemos en este juego es... Baitear ¿Tiene servidores? No hay servidores, hay dos En espiral... Es... Escalada espiral Ok La de abajo Joder, no lo matamos, loquete Vale, en principio ya lo tenemos Vamos a bonza ¿El bundle del VT es por tener Remus Extraction? No, el bundle del VT es jugando unas partidas en el evento de Containment Cuidado, estás a tu derecha La capa del objetivo final El último en idea, ¿dónde está, eh? Ya, ya, ya Cuidado, cuidado, cuidado Hay otra, hay otra Cuidado con eso Está a la derecha Está a la derecha Vale, cada uno a cada lado Va a subir, eh Vale, no, no Ya, ya En espiral, segura Hostia, a ver cómo va bajando, cabrón Sí, espiral Hostia Te da el otro, te da el otro A ver, te da el otro Oh, manos malas Pena Manos malas Buenas Vaya dos Climor que se ha comido, eh También te digo Ya es Se ha comido dos Climor el otro Primero Primero Sí Y vale, Logan Un placer, compañero Mucha gracia Mola mucho cuando Es que lo pone mucho Dayan El tema del amuletito este Del unicornio bonitico De Flavor Power Mola mucho el bicho ese Coment No El� No No Gracias por ver el video.